Saludos alumnos, bienvenidos a la clase. A ver, empezamos. En diseño de página voy a ir a orientación, voy a poner horizontal. Muy bien, ahora voy a insertar las imágenes que he descargado previamente. Ahí son estas imágenes, las de fondo. Bueno, las de fondo total también, ¿no? Pero las que voy a afectar primero son las de fondo. ¿Qué ha pasado aquí, no? Bueno, se muestran en diferentes hojas. Entonces, ¿por qué es eso? Pues el tamaño que ocupan, ¿no? No alcanzan porque están totalitarias. Entonces voy a hacer que se vean delante de texto. Para poder flotar aquí. La opción de diseño. Elijo la opción delante de texto. Clic. Como ya puede flotar, lo voy a poner aquí. Y bueno, con esta imagen, ¿no? Por eso no aparece. Entonces, si no aparece, lo seleccionas y vas aquí a este botón. En formato. Ajustar texto. Buscas delante de texto. Ahí está. Por eso, ¿qué pasó? Bueno. Como ya se he puesto, sí se guardan a la primera hoja también. Voy a reducir tamaño para que sean parejos. Muy bien. Este de acá, delante de texto también, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque quiero moverlo. Yo tengo todas las imágenes. Esta va a ir detrás. De esta imagen me lo hablaremos después, ¿ya? Primero, las imágenes que quiero trabajar. Aquí. Voy a aumentar el tamaño. Creo que quiero quitarle el fondo. Muy bien. Miren. He seleccionado la imagen y aparece formato. Y aquí, el primer botón es quitar fondo. Si no está seleccionado la imagen, no está a mí. No aparece formato. Tengo que seleccionar la imagen. Me aparece formato. Quitar fondo. Clique en quitar fondo. Lo que es morado, lo que es morado, va a quedar como el fondo. ¿De acuerdo? Ahora, atención. Word puede decidir, ¿no? Qué sería conveniente que sea el fondo. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es tratar de que, darle tiempo para que Word elija cuál es el fondo y cuál es la persona. Muy bien. En este caso, todo correcto, excepto esta parte, ¿no? Lo que me ha pasado a mí. Esta parte de ploma debería también estar morado. ¿Cómo hago? A ver. Aquí hay unos botones. La primera dice marcar las áreas para mantener. Es decir, para que se queden. Y la segunda dice marcar las áreas para quitar. O sea, que se vuelvan fondo. Clique en marcar áreas para quitar. Y voy a hacer un arrastre para ayudarle a decidir. Ajá. Le ayudo a decidir al Word. Ahora, como estoy conforme, voy a poner mantener cambios. Y ya está. Y el primero. Ahora voy con el segundo. Aquí. La juventud. Luego ya formato. Quitar fondo. Muy bien. Aquí sí. Y de nuevo lo ayudo a Word. Que decida arrastrando, ¿no? Arrastro. Que ocupe todo. Pienso que está muy bien. ¿Qué faltaría allí? Los labios. Los labios se han visto demorados y van a desaparecer. Aquí sería marcar las áreas para mantener. ¿Por qué? No quiero que aparezca. Entonces le hago clic o una línea. Voy a hacer una línea pequeña. Ahí está. Ahora sí. Voy a poner mantener cambios. Ya está. Ok. Ahora me alejo. Voy a trabajar la tercera imagen. Imagen de adulta. Igual quitar fondo. A ver. Primero. Dejo que Word. Trate de solucionarlo, ¿no? ¿Cómo? Dejándolo que estire. Que piense un poquito. Y que averigüe cuál es. Lo que debe ser fondo. Y cuál es lo que tiene que quedarse. Bueno. Aquí lo que me faltó fue la ropa, ¿no? El rostro está muy bien. La ropa. ¿Cómo lo ayudo a Word? En este caso dice. Marcar las áreas para mantener. Ustedes no les va a salir igual que a mí. Le voy a hacer una línea. Diciéndole Word que quiero. Ah, ahí está. Otra línea aquí. Bueno, acá quedó una cosita verde. Ajá. Entonces ya lo tengo. Me quedó muy bien. Entonces, mantenerlo. Ok. Muy bien. Lo voy a tratar de terminar en un minuto. Esta imagen la voy a tratar de. A ver. Ahora sí. La voy a trabajar. Voy a ponerla delante. No. En este caso ya no delante del texto. Eso es detrás del texto. A ver. Si este es delante del texto. ¿Cuál será detrás del texto? Ah, que está en el costado. El detrás del texto también se puede mover. Pero se va a poner al fondo. Entonces le voy a. Recrecer. Recuerden que la imagen. Está como detrás del texto. Ok. La juventud. Adultez. Y la madurez. Muy bien. Voy a menú insertar. Orar. Elegir texto aquí. Lo voy a hacer crecer un poco. Mucho. Ahí está. Juventud. Vamos a copiar. Con control presionado. Genera una copia. A un. E. A ver. Aparece la cruz. Presiono control. Y genera una copia. Pongo. Mayor. Peníns. Lo voy a poner allá. Entonces voy a poner ahí. Feliz día de la mujer. Ya está. Ahora. Las imágenes son sugeridas. Yo creo que para acelerar. Porque ustedes podrían buscar también imágenes. Nos complicaríamos un poco. Pero si alguien quiere hacer otras imágenes. Bienvenido. Es. Guía. De la mujer. Voy a poner así. En formato se puede cambiar en realidad. Todo. Para que se vea bien. Voy a poner aquí. Presiono la cruz. Y puedo afectar cambios. Bien. Colores. Un color más claro. Veía la voz. Un contorno. Se demorando solo en eso. Muy bien. Inicio. Bueno. Ustedes lo acomodan. Quede muy bonito. Guarda a su gusto. Muy bien. Lo guardan. Y me lo envían. Bueno. Eso sería todo. Hasta pronto. Y que les vaya bien. Muy bien. Gracias.